Y con todo el esfuerzo y el trabajo de un grupo enorme de gente te sumaste para poder generar un cambio en una ciudad que finalmente decidió por mantenerse en esa misma línea y esto claramente amerita que todos nos tengamos que proponer, analizar qué fue lo que pasó, qué fue lo que nos ocurre a nosotros en realidad, o qué nos está ocurriendo como sociedad en un contexto donde todos vivimos realmente con mucha incertidumbre, preocupados, viendo cuando miramos un montón de cosas que suceden a nuestro alrededor y que creemos que nunca nos van a pasar. Entonces a veces medio como haciendo, yo digo, la vista gorda, creyendo que justamente eso que le ocurre al otro a mí no me va a ocurrir y por eso como estoy, estoy bien y me quedo en el lugar en el que estoy, tratando de entender que lo que me pasa es suficiente como para sumarle un cambio a una ciudad que yo en lo personal creo que lo necesita, independientemente de la gestión, y esto no es hablar mal de nadie, simplemente me parece que hay un montón de cosas que no han sido resueltas durante muchos años y que tiene que ver con la responsabilidad de muchas gestiones políticas que han atravesado esta hermosa ciudad y que por supuesto han dejado sin resolver un montón de cosas y de ahí es que nace esta cosa que surge con vos y con todo tu equipo y yo acá quiero ser brutalmente honesto porque si no estaría faltando la verdad, yo creo que el partido de ustedes ha representado, valga la redundancia, a un partido que ha generado sin lugar a duda un montón de conflictos y permítime que diga esto porque digamos que el partido del peronismo, del justicialismo, como lo quieran llamar, ha generado grandes problemas en nuestra sociedad y desde hace muchas décadas que esto vino ocurriendo, temas que no se han resuelto, personas que siguen estando en el mismo espacio, en el mismo lugar, no han podido avanzar, no han cambiado su forma de vivir porque me parece que de algún modo u otro los han a todos puesto en un lugar donde esto era lo que convenía y entonces desde allí trabajar y lo han hecho con un montón de herramientas que finalmente terminaron demostrando que lo que pasó hace 20 años sigue pasando hoy, los hospitales siguen teniendo serias dificultades, hablo del sistema de salud porque lo que ocurre en Cabrera no ocurre solamente allí, ocurre a lo largo y a lo ancho de nuestro país, hospitales que no tienen insumos, médicos que no dan abasto, pacientes que entran a las 4 de la mañana para pedir un turno y se atienden a las 12 del mediodía, derivaciones que a veces uno dice vamos a llegar hasta ese espacio cuando en realidad nuestro propio hospital, el que tenemos ahí nomás, cerquita, podría asistirnos, no, ha faltado inversión, sí, y esto ha ocurrido en todos los niveles, en materia de educación, en materia de salud laboral, personas como vos y un grupo de personas como vos, independientemente de este gran mal que le generó la política a toda la sociedad, decidieran quitarse todo ese barro, toda esa cosa rara, toda esa inoperancia manifiesta por parte de algunos partidos políticos, fundamentalmente por parte del peronismo, y ustedes dijeron acá estamos igual, nosotros, a ver, no tenemos absolutamente nada que ver con todo eso, si tuviéramos algo de responsabilidad tiene que ver la responsabilidad nuestra en esto de habernos acercado a un cuarto que como yo siempre digo de oscuro nada tiene y hayamos decidido votar a alguien que creíamos que era quizás lo que tenía que continuar gestionando una ciudad que terminó arrojando después resultados increíbles. Entonces aparece otro partido político con grandes ganas de hacer cosas como ha sucedido con la actual gestión, y los mínimos cambios que se hagan, en materia económica, de salud, laboral y demás, los mínimos, por muy insignificantes que fuesen, para todos aquellos que estamos acostumbrados a que nada pase, fueron importantes. Entonces, desde ese sector, desde ese ángulo, la gente terminó tomando una decisión. Y la realidad es que, no sé si estamos igual o peor, lo cierto es que mucho no ha cambiado, y parte de lo que nos sucede también es responsabilidad de quienes gobernaron durante un tiempo y representa hoy la actual gestión. También son responsables. Entonces, a mí me parece que hay que seguir trabajando, independientemente de quién esté arriba, porque yo siempre digo, y esto me lo permito decir, cada vez que surge una elección, lo único que cambia es el estatus social, económico y la vida del político. La realidad es que la vida nuestra sigue siendo la misma, estamos en la misma situación, en el mismo lugar. Nada nos cambió, ellos solamente han cambiado. Entonces, cuando alguien viene remándola en dulce de leche y espeso, como es el caso de ustedes, trabajando no solamente desde los solidarios, sino comprometiéndose con historias realmente duras, complejas, difíciles, historias a las que pocos acceden porque la historia propia no tiene nada que ver con eso. Entonces creen, como decía al principio, que eso nunca va a ocurrirles. Y desde ese lugar, mucha gente ignora el trabajo que han hecho ustedes, sabiendo que bailaban en una pista sin el caballo del comisario. Era difícil. Era difícil. Enfrentándose a todo un aparato económico donde claramente la economía, la matemática, digo yo, domina el mundo. Y esto ha hecho que, aún así, habiendo hecho todo el esfuerzo del mundo, ustedes se hayan enfrentado a todo eso y hayan logrado tener un porcentaje importante de la sociedad que terminó diciéndoles, bueno, nosotros los elegimos y vamos a abrir un espacio nuevo para poder seguir trabajando y en la próxima quizás ahí tengamos la oportunidad de reivindicarnos como grupo para poder darle a la gente todo eso que durante tantos años le quitaron y de los que también todos somos un poco responsables, ¿no? Claramente. También el radicalismo ha adoptado como una posición en la que cuando dicen representar a un determinado grupo de la sociedad, si ese grupo al que representan alguien les pertenece porque trabajan en la empresa de la cual ellos son dueños, están cercanos a la gestión y demás, está esta cosa de que si vos decís lo que decís con relación a nosotros y es en contra, lo más probable es que termines perjudicado. Y eso también a la gente le ha metido mucho miedo. Y la gente vive con incertidumbre, problemas de trabajo, problemas de salud, con temor, con mucho miedo porque no sabe qué va a pasar, no sabe cuál va a ser el día después. Pero sin embargo, todas las mañanas se levanta, todos los días, con frío, con lluvia, con calor. Me parece que ustedes, en el caso tuyo, Verónica, y en el caso de José, que se han asociado en esta aventura de querer cambiar un poco la realidad, también tienen otra realidad y una responsabilidad enorme a través de los medios de comunicación. Y ustedes, que son dueños de uno de ellos, me parece que ese es el lugar desde donde va a partir una nueva manera de comunicarle a la gente lo que pasa y nos pasa a todos. Y yo creo que es la oportunidad que ustedes también tienen para empezar despacito a desandar este camino de la comunicación y a través de ella invitar al público que nos está viendo o aquellos que no nos ven quizás sepan por quien nos vio que hablamos hoy y le cuenten, che, vuelve la 92.3 y me parece que ese medio nos va a permitir a todos involucrarnos más, ser parte, sumarnos, trabajar juntos. Y quizás, quien te dice, yo digo, la vida a veces nos sorprende y eso que creemos que nunca va a pasar en segundos apenas nos termina haciéndonos pegar un giro de 180 grados. Quizás dentro de cuatro años podamos volver a restablecer esta posibilidad de contactarnos con la gente y explicarles claramente que sabemos quiénes son los que nos han hecho daño a todos. No los desconocemos, porque decir eso sería subestimar la inteligencia de cualquiera que nos esté escuchando. Todos sabemos quiénes están bien. Y entonces me parece que desde ese lugar, con absoluta humildad, con menos soberbia, bajando un cambio, sin enojos arriba de un escenario culpando siempre a la gente de ser responsable de lo que hicieron, o al otro, o al otro de lo que no hizo, me parece que todos somos un poco responsables. Totalmente, ahí decíamos, ¿no? Qué bueno que es, tal vez, analizarnos. Estos días nos hemos mantenido para adentro un poquito y hemos empezado a analizarnos también, ¿no? Y de decir, este tema de aprendernos, escuchar, aprender, hacer autocrítica de qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, cómo tal vez no llegamos a los demás y cómo tampoco logramos, yo creo que es una autocrítica también que debemos hacer los dos partidos que participamos, ¿no? Cómo no logramos que un 40% de la población de nuestra comunidad se llegara a las escuelas a votar, ¿no? Creo que ahí está todo eso que vos venías contando recién, de lo que es la política, de lo que hace tanto daño que ha hecho, ¿no? También llega a verse hoy en nuestra sociedad, porque un 40% de nuestra comunidad no se llegó a votar, ¿no? Y bueno, yo creo que también eso es, ahí estuve escuchando algunas editoriales tuyas, ¿no? Hace, ayer, antes de ayer, y escuchaba, ¿no? Este, ese es un, sin darte cuenta y sin tanta victoria y derrota y fracasos, darte cuenta que la política es la que está fracasando, porque hay un 40% de nuestra comunidad que no se llegó a votar. Entonces, creo que eso también es un voto castigo, ¿no? Y hacer el mea culpa, que es no solamente mío, ni de los políticos, sino que es de todos los partidos que estamos dentro de este ámbito político, de no poder llevar la tranquilidad de las familias a ese 40% que no fue a votar. De decir, viene un cambio, viene realmente alguien que va a cambiar la situación, que va a hacer algo realmente bueno por nuestra ciudad. Entonces, pero esto también, creo que es un mensaje que debemos dar, Gustavo, de decir, que no por, no ir a votar, es un voto castigo, ¿no? Porque realmente dejamos que siempre quede el que está, y no tomamos la decisión ni el timón de nuestra sociedad para decidir quién queremos que esté. Nos equivocamos, nos hemos equivocado tanto, pero sigámoslo haciendo, porque es la única herramienta, ¿no?, que tenemos para ser respetado como individuo al fin y al cabo en el momento de la urna, ¿no?, y en el momento de ese cuarto oscuro que vos decís muchas veces que no es oscuro, que sí podemos elegir, ¿no? Entonces, bueno, creo que algo ha pasado, como vos decís, con todo esto, creo que nosotros también hemos ingresado en un momento muy, muy, muy difícil, muy difícil, donde el país, la verdad que le interesa muy poco las campañas políticas, donde le interesa muy poco quien asuma, donde el interés que tienen es en esto que vos haces tanto, también hincapié en poder tener una vida digna, poder tener trabajo, poder pagar sus cuentas, poder tener el alimento en su mesa, poder tener la posibilidad de contar, como vos decías, de un sistema de salud que los atienda a todos y que los cuide a todos y que no esté tan burocrático como es ahora, que vamos a las 5 de la mañana con nuestros hijos y nos atienden a las 12, a la 1, o nos dicen, después de hacer cola de 4 o 5 horas, no tenemos más turnos, volve mañana, ¿no? Creo que la sociedad más está más preocupada en eso, y bueno, pero creo que también nuestro compromiso como sociedad, más allá del tema político, es también decidir y decidir bien, creo que esto también no es un mal, ahí te lo voy a decir, creo que también es un mal que también la misma sociedad deja que crezca, ¿no? Deja que crezca, que crezca, que crezca, que crezca, y ahí se ve también con este 40% de individuos o vecinos de nuestra comunidad que no llegó. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la edad y cómo vamos a cambiar si no aprendemos de una vez por todas a que nosotros somos los que podemos dirigir con la persona adecuada? ¿O qué creemos? Estamos cansados de creer muchas veces, como vos decís, pero creo que el único, la única herramienta que tenemos para cambiar algo es ese. Es el único momento que nos escuchan, es el único momento que nos ven, es el único momento que tenemos de decisión. También la sociedad ha llegado a un punto donde hubo una gran masa de gente, un 40%, como es en el caso de Cabrera, que dijo, yo no me voy a levantar el domingo temprano y voy a ir a elegir a alguien que me parece que va a la misma peluquería, donde le lavan la cabeza con el mismo shampoo, donde a todos le cortan el pelo con la misma tijera. No tengo ganas. La gente está desencantada, la gente está enojada con la política y me parece que mientras haya ese nivel de soberbia que todavía observo en muchos políticos, ese nivel de enojo con el otro porque no está de acuerdo y qué sé yo, ha hecho que la gente le diga, no voy, me quedo acá, yo estoy acá, no me voy a mover, quiero estar en mi casa, no importa quién gane. ¿Por qué? Porque en definitiva, aunque no estemos de acuerdo, claramente, porque en definitiva, asuma quien asuma, a lo largo de todos estos años, la realidad es que nuestra propia historia, la historia de la gente común, la gente de a pie, no ha cambiado, no cambió nada. Han ido con mucho esfuerzo, han tenido que dejar de lado un montón de cosas porque pensaron y creyeron que allí había un espacio donde creer y de hecho después eso lo trasladaron a la urna. Pero claramente el crédito se lo han dado a los que están y me parece que está bien, me parece que los que están tienen que barajar y dar de nuevo, darse cuenta que el resultado no es en definitiva el éxito absoluto de una gestión, sino el aviso, la señal de que acá estamos, te volvemos a elegir pero no cometas el mismo error porque de lo contrario, lo más probable es que termines haciendo lo que nunca hiciste, que es vivir de lo que siempre te permitió crecer como persona y no dedicarte a la política que en definitiva lo que ha hecho con vos es cambiarte la cabeza y no te ha permitido razonar que de verdad hay mucha gente que la está pasando muy mal y que si no trabajás por esas personas que la están pasando muy, muy mal en serio, lo más probable es que nunca puedas volver a gobernar esta bendita tierra. Que se den cuenta que no es un triunfo el que han logrado porque hubo un 40% de la sociedad que no se ha presentado ante las urnas porque, señores, todos han cansado a la gente, la han deteriorado física y psicológicamente y el resultado está a la vista, por eso pasa lo que pasa y entonces, ahora, no sé si están tan preocupados por eso, yo no sé si les importa tanto que el 40% no haya ido a votar, creo que lo que más importa es que sigamos gestionando. Ahora, habrá que ver de qué manera lo hacen, cuáles son los resultados y entonces dentro de cuatro años ver si la gente sigue acordando estar con ellos o no. Despedirme de vos y a través tuyo diciendo que creo que hace falta mucha más Verónica Upi, creo que hace falta mucha más gente de tu grupo que arme el gran partido de Cabrera y que todos, quienes están arriba y quienes están abajo se sienten a tomar un café, un mate y empiecen a trazar un dibujo distinto de esta ciudad, de la ciudad de ustedes donde claramente hay un montón de lugares donde seguir sembrando y obtener como cosecha la mejor de todas, que sea una mejor calidad de vida para todos nosotros. Contarles que estamos con diferentes programas y estamos con uno nuevísimo, con una propuesta nuevísima, con esta cooperativa que vamos a desarrollar para 12 mujeres de nuestra ciudad, así que estamos contentísimos con este nuevo proyecto, ya empezamos a dar los primeros pasos y bueno, desde el lugar chiquitito donde estemos vamos a cambiar realidad de que era ese nuestro objetivo, Gustavo, ¿eh?